Bueno, muchas gracias a Alfonso y bueno, dar las gracias en primer lugar a tanto Alfonso como Ángel por permitirme y por haber confiado en mí para participar aquí con este trabajo y también por la labor que hacen organizando estas jornadas. Entonces, si se me oye bien sin el micrófono, ¿atrás se me oye bien? Bueno, yo voy a presentar este trabajo que se titula Llevoación colectiva de negociación en España, un análisis con datos de empresas y bueno, en primer lugar, lo que voy a tratar es de centrar un poco el tema de negociación colectiva y de presentar algunas características del sistema de negociación colectiva en España. A continuación, compararé brevemente la situación de la negociación colectiva en España con la de algunos países que tenemos en Europa y luego ya me centraré, por un lado, en los efectos en determinadas empresas en los efectos de la negociación colectiva de las empresas y luego pasaré a una óptica de sectores entonces analizaré del mismo modo, un poco paralelamente a la idea anterior dentro de los sectores que ocurre con la negociación colectiva y con el efecto que tiene de la negociación. Y ya por último, pues mencionaré algunas recomendaciones que están proponiendo un poco sobre qué cosas hay que reformar de la negociación colectiva y lo que realmente en las últimas semanas se ha hecho. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de negociación colectiva podemos centrarnos en dos características principales. Por un lado, la cobertura de la negociación colectiva. En nuestro país la cobertura de la negociación colectiva es muy alta prácticamente el 80% entre las principales de la edición. ¿Qué quiere decir esto? Que los sindicatos en realidad lo que tienen que tener mucha presión en el funcionamiento del mercado de trabajo en la edición colectiva. Esto contrasta notablemente con lo que ocurre con la tasa de densidad sindical es decir, el número de trabajadores que están afiliados a los sindicatos. En España, el número de trabajadores que están afiliados a los sindicatos en España, en la última columna, apenas es del 15%. Y sin embargo, la cobertura de la negociación colectiva, es decir, aquello que ellos negocian, los convenios colectivos, afectan prácticamente el 80% de trabajadores. Esto contrasta mucho con otros países que o bien se sitúan en tasas bajas tanto de densidad sindical como de cobertura o en tasas muy altas. En los países anglosajones, las tasas de densidad sindical son muy bajas pero también la cobertura de la negociación colectiva es muy baja. Y en los países estadounidenses, por ejemplo, ambas tasas son muy altas. Nuestro país tiene esa peculiaridad. ¿A qué se debe? Son principios al principio de eficacia general de los convenios colectivos. Es decir, los convenios colectivos son obligatorios para todos los trabajadores impresas con independencia de que los hayan negociado o no. Es un concepto que repose el servicio de los trabajadores y está ahí. Como vemos aquí, el número de convenios que se firman, por otro lado, lo que es la estructura de la negociación colectiva es qué tipo de convenios colectivos se están negociando. El número de convenios colectivos que se firman son principalmente convenios de ámbito intermedio, es decir, convenios sectoriales o convenios provinciales. Como se observa en este cuadro, la mayor parte de los convenios que se firman son de sectoriales y de provincias. Sin embargo, los convenios colectivos de empresas, que son más descentralizados, son mucho menores. Si observamos además el número de convenios que se firman, el número de trabajadores que quedan afectados por esos convenios, porque un convenio se puede firmar, pero solo es un convenio, y se va a construir una gran empresa, con lo cual afectaría a muchos trabajadores. Lo que observamos es que tenemos en este gráfico, para las distintas ramas de economía, generalmente, los convenios que se firman son los de color amarillo, es decir, son convenios colectivos de ámbito superior, los trabajadores quedan afectados por convenios colectivos de ámbito superior, con mucha más proporción que los convenios colectivos de empresa. Apenas hay algunas ramas, que están ofendidas por aquí, que tienen convenios colectivos, una mayor parte de los trabajadores afectados por convenios colectivos de empresa. Si nos fijamos en los incrementos salariales que se pactan en nuestro país, lo que tenemos en estas dos líneas, lo que se observa es los incrementos salariales, es decir, el salario en lo que se incrementa de un año para otro, en los convenios fijados por empresas, y en los convenios fijados de ámbito superior. Lo que se observa generalmente es que el incremento salarial, en los convenios de ámbito superior, es mucho mayor que el incremento salarial fijado en los convenios de empresa. Tanto si son convenios colectivos, pactados como si son revisados, que es lo que tengo en línea discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en realidad se fija el salario mayor, y lo que se fija es mayor, en aquellos convenios que son de ámbito superior. ¿Qué implicaciones o qué evidencias se han demostrado en la literatura sobre estas cuestiones? Bueno, en primer lugar, lo que se ha dicho en la literatura es que, en general, lo que pasa con los convenios de ámbito intermedio, es que son los que peores resultados macroeconómicos generan. El trabajo de tal politici lo que viene a indicarnos es que los ámbitos intermedios, es decir, ámbitos de sector, ámbitos tradicional, esto genera mucha más tasa de paro que en países donde hay sistemas de negociación colectiva o muy centralizados, como los que comentaba mañana Raúl, o muy descentralizados. Entonces, esto generaría mucho más paro. Por otro lado, también, lo que ocurre con los convenios colectivos, de ámbito intermedio, es que generan efectos de imitación. Es decir, que aquellas regiones que tienen baja productividad imitan los incrementos salariales de las regiones de alta productividad, con lo cual es mucho más desagradable para ellas. Por otro lado, lo que indica esto es que esos incrementos salariales que se fijan no siempre repercuten en mejoras salariales, sino que lo que genera es una inflación persistente dentro de esas economías. Y por otro lado, lo que ocurre es que, al incrementar las variaciones típicas del desempleo, es decir, al incrementarse el desempleo o consecuencia de lo que ocurre en la producción o en la demanda, se crea mayor exigidez salarial en esos países. Y por último, también se ha mencionado que el ajuste salarial es menos frecuente en las empresas donde predomina con menos ámbito sectorial, o en los sectores donde hay muchos más convenios de ámbito sectorial o provincial, en el intermedio. Cuando pasamos a comparar un poco lo que ha pasado en otros países, en Europa, lo que observamos es que, bueno, más o menos hemos oído hablar del incremento exponencial de la tasa de desempleo, pero una imagen vale más que una palabra, ¿no? Y aquí se observa cómo ha incrementado la tasa de desempleo en el futuro, la línea ropa, en relación con las tasas de desempleo de otros países. Lo que observamos es que, a partir de la crisis económica, en España se ha incrementado mucho más. Bueno, lo que he tratado de hacer un poco es relacionar este efecto con la situación de la demostración colectiva en estos países. Para ello, lo que he medido ha sido la dispersión de la productividad, es decir, la diferencia entre, bueno, con el coeficiente de variación, la dispersión típica entre la media, en relación con la productividad de estos países. Lo que se observa es que en Gran Bretaña la dispersión de la productividad es mucho más alta en otros países que en Alemania, en España y en Francia, pero también lo que ocurre es que la dispersión del coste laboral, de aquello que podríamos utilizar para medir el salario, es muy superior en Gran Bretaña y en otros países. Observamos que en España, por ejemplo, la dispersión del coste laboral es prácticamente nula. Esto contrasta mucho la dispersión de la productividad con la dispersión de la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que en España los salarios que se fijan son prácticamente uniformes, con independencia de la productividad que hay en los distintos sectores o en las distintas provincias. ¿Por qué? Por el sistema de negociación colectiva, entre otras cosas. Si comparamos esto, observamos que España produjo unas dispersiones tanto de la productividad como de los salarios muy bajas y, sin embargo, en Gran Bretaña, en los países anglo-tajones, se sitúan tanto en una dispersión muy alta como en una dispersión del coste laboral también muy alta. Entrando un poco ya en la parte teórica del trabajo, lo que he tratado de hacer aquí es evaluar qué ocurre en las empresas españolas y qué efecto genera ese tipo de convenio colectivo que tiene sobre el crecimiento del empleo. Para ello, se meten en mucha formalización, lo que he hecho ha sido estimar un modelo en el que incluye una variable que representa el crecimiento de la producción, una variable que representa el crecimiento del coste laboral y una variable, esta D, que representa el tipo de convenio colectivo que tiene esa empresa. Para ello he estimado un modelo a través de esta regresión y como variable de dependiente lo que sitúo es el crecimiento del empleo. Lo que he tratado de explicar es qué efecto tiene la producción y el coste laboral y el tipo de convenio significado por los datos concordiales en el crecimiento del empleo. Ahora, ¿qué quiero demostrar por ello? Pues en realidad, qué efecto genera el tipo de convenio colectivo que tiene la empresa, si es un convenio colectivo de ámbito superior o si es un convenio colectivo de empresa, qué efecto diferenciado genera en ese crecimiento del empleo. Bueno, he tratado de estimar este modelo a través de cuatro explicaciones distintas para un poco intentar comprobar qué efectos añadidos puede haber a lo largo del ciclo económico. El modelo que estima es la tasa de crecimiento del empleo para cada empresa y año dentro del periodo 2004-2010 en función de la tasa de crecimiento de la producción, de la tasa de crecimiento de los salarios y de una GAMI que multiplica esa tasa de crecimiento de la producción y esa tasa de crecimiento de los salarios. El modelo en su forma básica es la especificación número uno, luego ha añadido una tendencia que representaría el valor de la progresión técnica a lo largo del tiempo temporal, luego ha añadido una especificación que reflejaría el cambio estructural que ha habido en 2007 a través de una GAMI y por último lo que he hecho ha sido especificar en una GAMI qué efecto ha tenido para todas las tasas de crecimiento del empleo en los salarios. Es decir, en concreto, en los momentos en los que en cada empresa ha habido una tasa de crecimiento del empleo negativa, qué efecto genera de eso añadido, multiplicado por el uso de convenio colectivo. Bueno, los resultados son los que se presentan en este cuadro. Decir brevemente que en primer lugar en el modelo básico lo que se observa es que la tasa de crecimiento de la producción que medimos aquí tiene un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento del empleo, que es lo que cabe esperar. Pero cuando multiplicamos por la GAMI convenio de ámbito superior, es decir, las empresas en concreto que tienen un convenio colectivo de ámbito superior, lo que ocurre es que este efecto prácticamente se nos anula. Es decir, el ajuste que habría del empleo, del crecimiento del empleo ante el crecimiento de la producción es prácticamente nulo. Estas empresas no responden al crecimiento de la producción. Lo mismo prácticamente parecido pasaría con el crecimiento de los salarios. El efecto que tiene el incremento de los salarios y el incremento del empleo es negativo. Cuando se incrementan los salarios, se aceleran los salarios, el efecto en el empleo sería que se desaceleraría. Pero también estas empresas el efecto es opuesto. Es decir, el valor que quedaría al final prácticamente sería cercano a cero. Cuando nos fijamos en la tendencia o en la Dami crisis lo que observamos es que cuando la multiplicamos por la Dami tipo de convenio o convenio de ámbito superior en esas empresas en concreto el efecto es mucho más negativo. A lo largo de los años que he estudiado en el periodo de estudio lo que se observa es que el crecimiento del empleo ha caído mucho más en esas empresas que tiene convenio o el tipo de ámbito superior. Y cuando nos fijamos en la última estimación en la que incluíamos una variable que representaba los momentos recesivos lo que se observa es que el efecto de esta Dami está muy recesiva sobre el crecimiento del empleo es negativo para todas las empresas pero es mucho más negativo en las empresas con convenio de ámbito superior. Es decir, el empleo en estas empresas caería mucho más a lo largo de este periodo. Esto es más o menos lo que acabo de comentar. Se comprueba que las empresas con convenio de ámbito superior el impacto del crecimiento de la demanda o el crecimiento de los salarios es prácticamente nulo no ajustan el empleo al crecimiento de la demanda y los salarios que la tendencia afecta de forma más negativa a las empresas con convenio de ámbito superior al igual el cambio estructural resulta mucho más significativo en el sentido negativo a las empresas con convenio de ámbito superior y la Dami recesiva se nota más negativamente en aquellas empresas con convenio de ámbito superior en relación con las empresas con convenio de ámbito superior. Cuando nos vamos a otra óptica a la óptica de sectores lo que podemos hacer es preguntarnos qué pasa en los sectores a través del sistema español de negociación colectiva si estos salarios que se fijan de forma mucho más negativa crean que ese ajuste y el empleo también decaiga. ¿Cómo se defenderían las empresas ante esta uniformización de los salarios? Esto lo hemos estimado a través de la elaboración de un índice de rigidez del coste laboral es decir lo que tratamos de medir aquí es si ese sistema de negociación colectiva oprime mucho más o mucho menos la respuesta de los salarios a la productividad. Si los salarios variaran en función de la productividad lo que pasaría en este índice es que sería igual a cero es decir la dispersión de los salarios se correspondería con la dispersión de la productividad y nos quedaría un denominador igual a cero. Como en nuestro país lo que pasa es precisamente lo contrario es que los salarios apenas responden a los parecidos de la productividad lo que va a pasar es que el índice de rigidez va a tener un valor va a ser un valor mucho mayor que en otros países. ¿Esto cómo lo medimos? Bueno, este índice no lo detalle mucho pero es la dispersión de la productividad que la identificamos como si fuera la dispersión natural que debería tener el coste laboral la dispersión real de ese coste laboral es decir realmente qué dispersión tiene los salarios o suficiente variación de esos salarios y este índice lo que nos permite es acotar el valor de la rigidez de esos sectores entre cero y uno en el sentido de que cuando el índice de rigidez lo dicho anteriormente sea igual a cero es que ese sector es mucho más libre no se oprime los salarios de ese sector y cuando sea igual a uno es que tiene una rigidez máxima que el sistema de negociación colectiva afecta mucho y oprime mucho ese sector de ese sector. Lo que cabe esperar en función de los resultados que hemos tenido anteriormente es que cuanto mayor sea el índice de rigidez los ajustes de la demanda y de la producción del empleo a la demanda y al coste laboral sean mucho más pequeños apenas años y que mucho más inciso sea la pérdida de empleo o la desaceleración del empleo en los periodos de crisis. Bueno, esto es un promedio que es para distintos sectores del índice de rigidez como os observamos en el medio los sectores que son más rígidos en el sistema de negociación colectiva es más rígido es en los sectores de mixto de energía y la sección de residuos y lo que es a continuación ha sido introducir este índice de rigidez en otra estimación ¿vale? muy similar al anterior como ahora lo estamos hablando de los sectores lo que tenemos aquí es el crecimiento del empleo de los sectores en función del crecimiento de la producción de esos sectores y el índice de rigidez que hemos elaborado previamente esto lo hemos estimado para un panel de sectores y años igual que antes en las cuatro especificaciones que teníamos ¿vale? y los resultados son los que se presentan aquí en primer lugar que va a decir que el crecimiento de la producción afecta de forma positiva a la clase de crecimiento de la producción igual que me teníamos mencionando antes pero que el índice de rigidez afecta de forma negativa al crecimiento de la producción ¿esto qué quiere decir? que cuanto mayor sea la rigidez de un sector la diferencia entre esa dispersión del coste laboral y la dispersión de la productividad menos crecería el empleo ¿vale? sería mucho más largo cuando lo que observamos es la tendencia que hemos introducido multiplicada por esta rigidez lo que observamos es que este coeficiente tiene sentido negativo ¿qué quiere decir esto? que a medida que se incremente la rigidez de un sector el efecto de la tendencia o el efecto de la damipresis es mucho más negativo en el crecimiento del empleo ¿vale? y lo mismo vendría a pasar un poco con la última variable que hemos introducido que representan las rigidez excesivas cuando se incrementa la rigidez el efecto sobre el crecimiento del empleo es más negativo en aquellas empresas que incrementan suficiencia ¿vale? los resultados son los que acabo de mencionar se comprueba que al aumentar la rigidez en el sector el crecimiento del empleo es más lento crece menos se ajusta menos a la producción como mencionaba antes cuanto mayor sea la rigidez de un sector la tendencia afecta de forma más negativa y también la damiprisis y el efecto de una época excesiva se nota más negativamente a medida que se incrementa la rigidez de un sector básicamente lo que vendríamos a representar es un poco lo que está explicado aquí al largo del tiempo el crecimiento del empleo en las empresas con convenios de empresa o en los sectores que son menos regidos crecería mucho más que en las empresas con convenios con convenios de ámbito superior en estas empresas lo que se notaría mucho más es la desaceleración del empleo ¿esto qué revela? pues que en realidad el sistema de negociación colectiva lo que permite es que haya un sistema en el que las tasas de crecimiento del empleo no se comporten igual al cual crecer como al disminuir es decir en las empresas con convenios de ámbito superior el empleo crecería menos en las épocas de alta y se desaceleraría mucho más en las épocas recesivas ¿vale? ¿qué es lo que se ha mencionado un poco sobre estas cuestiones? pues en realidad posibles expectaciones del mayor ajuste a la baja en realidad lo que se viene a mencionar en la literatura es que si las empresas con convenios de ámbito superior ajustan menos el empleo a la producción ¿qué es lo que a qué se debe el ajuste que realizan ellas en el empleo? por un lado se trataría de explicarlo a través del tipo de contratación es decir en los convenios de ámbito superior o en los sectores más líquidos se recurre mucho más a contratar a través de contratos temporales esto es lo que nos afirman a algunos autores ¿vale? la probabilidad de ajustar el empleo temporal es mucho mayor en esas empresas dado que como no pueden ajustar salarios o no pueden ajustarse a las condiciones de la demanda lo que hacen es contratar mucho más temporales y también lo que vendría a explicarnos un poco este funcionamiento es que en realidad las empresas como no pueden ajustarse tan fácilmente a lo que pasa en la evolución del ciclo lo que harían sería despedir más trabajadores pagar costes de despido más altos y por otro lado y por otro lado lo que provocaría eso es que tuviera más probabilidad de que fueran empresas que desaparecieran antes y por eso la destrucción del ciclo bueno ¿qué es lo que se ha propuesto para intentar un poco orientar o recomendar qué cuestiones deberían hacerse a través de las reformas de la negociación colectiva? en primer lugar dada la situación de nuestro país lo que habría que hacer sería intentar flexibilizar el sistema de negociación colectiva para que esos salarios respondan a las condiciones del mercado ¿vale? de la demanda ¿esto cómo se podría hacer? pues básicamente introduciendo mecanismos de coordinación mucho mejores entre el coste laboral y la producción ¿vale? y la productividad de esas empresas y por otro lado reduciendo la inerción a la negociación colectiva o intentando paliar aquellas cuestiones que hay en la legislación que indican que eso no se produzca así ¿vale? como por ejemplo lo que se conoce como ultraactividad por lo que os habéis oído hablar de ello a través de la última reforma ¿esto qué significa? pues que en realidad aquellos convenios colectivos que ya no tengan que ya no estén vigentes no sigan teniendo efectos ¿vale? estas son las principales recomendaciones que hay lo que realmente se ha hecho en los últimos años en las tres últimas reformas que ha habido sobre la negociación colectiva y un poco en esta idea en la reforma de 2010 lo que se intentó hacer es aplicar el régimen salarial en determinadas circunstancias muy adversas para la empresa ¿vale? sobre determinadas cuestiones esto que generaba pues que una empresa que estuviera con pérdidas durante un periodo de tiempo pues no tuviera que incrementar el salario de sus trabajadores ¿vale? y por ello pues no tuviera que recurrir a los pérdidas de los trabajadores en la reforma de 2011 lo que se la principal característica de esta reforma es que se dio prioridad aplicativa al convenio de empresa en aquellas empresas que a lo mejor están estudiando convenios de método superior y convenios de empresa el convenio de empresa prime porque es la que se acerca mucho más a la óptica de la empresa ¿vale? y en la última reforma la reforma de 2012 entre las cuestiones más importantes que cabe destacar es que esta prioridad aplicativa que había dado la reforma anterior se imponga de forma absoluta o sea realmente siempre tengamos un convenio de empresa entre convenios de método superior así como el que eliminar la otra actividad que era lo que se había comentado antes ¿vale? que aquellos convenios colectivos que no estén vigentes no sigan teniendo efectos a lo largo de tiempo y bueno como conclusión es simplemente mencionar un poco lo que he venido diciendo a lo largo de trabajo que en otro país se cartel que tiene mucha cobertura de negociación colectiva lo que contrasta también con la baja tasa de densidad sindical y que la estructura de negociación colectiva existente prima mucho más los convenios colectivos y el ámbito sectorial en la región intermedio es lo que genera genera que la dispersión de los horarios sea mucho más comprimida que la dispersión de la productividad para ello estimado un panel de empresas y años en el cual se ha detectado que las empresas con convenios de ámbito superior ajustan su mucho menos a los cambios en la producción y en el coste laboral y que a su vez las épocas recesivas les afectan de forma mucho más negativa a estas empresas y por otro lado en el panel de sectores lo que se ha demostrado es que en realidad lo que pasa es básicamente lo mismo que la liquidez cuanto mayor liquidez tenga un sector el empleado afecta de forma mucho más negativa y por último las últimas reformas legislativas que se han venido realizando vienen un poco orientadas a estas recomendaciones que se habían dado pero bueno la pregunta que cabría hacerse es ¿está esto sirviendo para generar mucho menos crecimiento en ese desempleo o no? Realmente habría que hacer mucho más y mucho más a fondo de la cuestión o que ha sido la sucesión vale como bueno como el ajuste al tiempo sigue siendo tan extremo nos quedan 35 minutos de preguntas así que podéis preguntar si tenéis alguna duda alguien que alguna consulta hay que hacer por lo menos tres preguntas una por ponente eso es indegociable nadie nadie se anima muchas preguntas bueno bueno la primera pregunta como igual también es lo más reciente va un poco yo quería deciros de acuerdo a lo que has dicho tú Pedro el problema de la elasticidad de demanda del mercado de trabajo español nos afectan más todos los cambios salariales de acuerdo a Marta la rigidez que genera el hecho de que los convenios de ámbitos superiores son los que más influyen aceptan las relaciones laborales entonces yo quería que me dijeseis a donde tendría que ir una buena reforma laboral a que aceptar exactamente aquí en lo que se considera la mayor parte de expertos en ámbito nacional sí que recomiendan que se tienda o a un ámbito mucho más centralizado o a un ámbito mucho más desinteresado en la parte intermedia es mucho menos desaconsejado lo que se demuestra con los datos es un poco prácticamente la idea que en realidad los que están en el ámbito intermedio ajustarían en ese crecimiento del empleado a las relaciones de la demanda claro y peor esto implica que no puedan ajustar salarios y que por ello pedir a trabajadores con lo cual luego la opinión de cada uno claro para una persona que esté trabajando a lo mejor el hecho de que no le suban el salario es peor pero para una persona que está parada no quiere estar parada lo cual lo que implica es como que es que encuentre un trabajo no sé muy bien si hay que tirar lo que es un modelo de la prosa para que un modelo en orden es que como lo tiene el sábado probablemente sea mi trabajo sin datos alertados había que ver el efecto con el fondo que es muy importante y también el efecto regional de qué impacto ha tenido pero una reforma laboral si decide si la misma cosa como parece que está yendo es una reforma cuando además la elasticidad ha aumentado lo que hace es facilitar el ajuste de la inflación y eso es una época de crisis probablemente esa reforma si hay que una reforma en el mercado seguro o no 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 Gracias.